El Infoca sigue trabajando en las labores de extinción del incendio forestal declarado hace más de una semana y que este pasado miércoles quedó controlado. El dispositivo trabaja en tareas de vigilancia y remate de los puntos calientes que se detecten dentro del perímetro. La dirección de extinción dio por controlado a las 8 de la tarde de este miércoles el incendio que ha afectado a unas 3.500 hectáreas de varias localidades de la zona de Sierra Berbeja. Cuatro personas han sido interrogadas como investigadas en relación con el fuego declarado en la finca La Resinera. Se les investiga por una imprudencia grave.